Gracias Jehová por todo lo que me has dado. Bajo el tema culto de bienvenida. Programa general del día domingo 4 de abril. El primer culto dando inicio de 1 de la tarde a 4 y 30 de la tarde. Bajo el tema gran celebración del segundo aniversario. El segundo culto dando inicio de 6 a 9 de la noche. Bajo el tema culto de membresía. Lugar del evento 201 Sur Main Street Booker Texas. Podigo postal 79005. Donde contaremos con la participación de la agrupación Agua de la Roca. Agrupación Agua de la Roca de Schuller, Nebraska. No faltando la participación de la agrupación Anunciadores de Cristo. de la Roca de Schuller, Nebraska. ¡Gracias! ¡Gracias! Agrupación Anunciadores de Cristo de Gefort, Texas y Agrupación Local Nueva Vida en Cristo Agrupación Anunciadores de Cristo Agrupación Local Nueva Vida en Cristo donde contaremos con la participación de la solita Florinda Grave Solista Florinda Grave Solista Florinda Grave de Schoiler, Nebraska Cantante Martín Osorio Cantante Martín Osorio Cantante Martín Osorio de Clovis, Nuevo México Expositor de la poderosa Palabra de Dios al labio del Pastor General Benito Mejía y el Pastor Juan Alonso Este evento transmitirá TV Records Peter TV Records Peter de Caymon, Oklahoma y Producciones Nueva Jerusalén La bienvenida dará al Pastor Jacinto Hernández y su esposa y la membresía en general Todos están cordialmente invitados No falten, los esperamos con los brazos abiertos Pidiendo Tu Palabra de Dios Y hasta Nuestra Alabanza Porque eres nuestro único, es alma, amor Postrado sobre ti, Jehová Pidiendo tu palabra Pidiendo tu palabra Pidiendo tu palabra